Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine 157. ¿Cómo ves, señor Brijandes? La edición pequeña, grande, donde vamos a hablar de... Bueno, presentamos la estela, pero vamos a hablar de un montón de cosas. Un episodio especial porque creo que es la primera vez que tenemos tantos invitados. Que no diría yo invitados, porque son colaboradores de EsquinaDelCine.com. Entonces me da gusto que nos acompañen. Una vez más, el señor César Jarrero. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por volver a invitarme. Y por primera vez, el señor Alberto Villescusa. Hola, ¿qué tal? Espero no arruinarle mucho el flow al programa, pero gracias por tenerme. No, pero... Al contrario, esperamos que ustedes le añadan. Sí, es que por eso los invitamos, porque... No, pero si era una de las intenciones de por qué queríamos hacer podcast... Digo, aparte de que es un costo de producción mucho menor a los videos que estuvimos haciendo por los últimos dos años. Pues, de todos modos, esto se presta a que venga más gente. Incluso aquí todavía cabe una persona más. Ya tenemos... Sí, sí. Queremos que estén todos los que forman parte del equipo de EsquinaDelCine.com en su momento. Espero tengamos también al señor Jorge Guevara. Sí, la idea. Y aparte siento que está como más suave discutir las movies entre varios diferentes puntos de vista. Cada quien trae diferentes bagajes y cosas atrás. Entonces, pues así ya no los aburrimos nomás yo y Cuauhtémoc, ¿no? Sí. Y aparte, digo, nada más para mencionar, digo, a César Jarrero lo pueden ver en su canal de Las Noches del Misterio. Que es donde también se integró Esquina del Cine. Y Alberto Villascusa, pues lo pueden también leer en Esquina del Cine, en Pegado a la Butaca. Y en los viernes, en la madrugada, en Radio Fórmula. Pero la idea es esa, acercarnos a ustedes. Ustedes la chaviza. Ya parezco viejito de los ochentas hablando, ¿no? Este, porque sí es importante como estar fomentando esto. A veces no, no se le da, creo yo. Y es un círculo vicioso también. Porque también luego, ayer platicábamos un poco de eso, ¿no? De que en qué momento nos tienen que decir o nos tenemos que decir nosotros mismos críticos de cine. Y también el medio a veces como que no valora mucho el espacio. Porque aquí, específicamente en Tijuana, ¿no? Digo, porque en México, bueno, en la Ciudad de México, sí se tiene como un panorama más amplio de lo que se hace como crítica de cine. Es que sí es una profesión, pero no es una cosa para la que... Bueno, sí se estudia, pero no se estudia en una escuela formal. Sí. Entonces es algo como que tú te tienes que llamar, pero al mismo tiempo te lo tienes que ganar. Es como una combinación de esas dos cosas, ¿no? Sí, porque a pesar de que en la Ciudad de México... Que no tiene ciencia exacta, pues, pero... Está más amplia la rama. No es como en Estados Unidos, ¿no? Que sí hay un gremio que hasta premia películas y realizadoras. Pero la idea es esa, que este espacio, incluso también a alguien más que nos escuche, si le interesa realmente compartir o desarrollar ahí su gusto por la crítica o las reseñas de cine, pues las puertas están abiertas y la verdad, digo, aprovecho para agradecerles a ustedes que estén aquí y que sean parte de Esquina del Cine.com, que esperamos que siga creciendo, ¿no? Con gente como ustedes, chicos, que le dan valor e importancia a la reseña y a la crítica de cine. Entonces, pues, vamos a comenzar con un poco ya el show, con un poco de noticias trágicas que nos trae aquí Cuauhtémoc Ruelas. Sí. Así que, no sé si quieras... Mira, ya hace días, pero pues nosotros no, pues... No hacíamos programa. Ahora, vamos, sí, se murió el actor Agustín Bernal, hombre, que realmente no era su nombre, era su seudónimo, él era Romulano Bucio Bucio, un actor de Michoacán que se dio a conocer en las cintas de acción en mediados de los ochentas, los noventas, primero como villano, después quiso hacer como una especie de Arnold Schwarzenegger del... Pues aquí en el... Región 4. En el Universal lo llaman el Rambo mexicano, ¿no? Ajá, Rambo, Schwarzenegger, todo eso. De hecho, él empezó haciendo nomás... Ah, porque aparte un tipo fortachón y todo eso, entonces, él empezó en películas con los hermanos Almada, con Sergio Goyri, con Miguel Ángel Rodríguez. Me acuerdo que una vez cuando hizo su primer protagónico, era una película bien cruel, donde según él, y creo que era Tony Bravo, otro actor también ponchadillo, eran policías y era tal nivel de nefastez de ellos que cuando mataban a alguien a pisotones, oh, me manché mi bota de sangre y cosas, ¿eh? Pero, te digo, él empezó a tomar... Me acuerdo mucho porque él salió en una película que dirigió Sergio Goyri, que era una adaptación de El monstruo de Frankenstein, el moderno Prometeo, donde trasladaban, creo que, la mente del papá de Sergio Goyri, que eran policías en El monstruo de Frankenstein, entonces tenía que relacionarse con él. Creo, si no me equivoco, en los números participó como en 150 películas y él pasó la transición esa del cine de acción de cine al videojón, ya... Pues, empezó un poquito a desaparecer. Hace poqu... Ah, ya me acordé. Salió él una actuación especial en la película de Eugenio Derbez, la de No se aceptan devoluciones. Sale de trailero y me acordé. Ah, Eugenio ya se miraba muy viejicito. Una pregunta seria. No estaba tan viejo, ¿eh? Pero se miraba ya viejo. Fue de un paro cardíaco. Una pregunta seria. ¿En qué momento ese cine realmente debe ser... Y yo no digo que yo tenga una postura o no. ¿En qué momento ese cine debe ser tomado en serio o no? Por nosotros o por la gente en general, por el público. Mira, yo sí... Más allá de un documento, o sea, de una época específica de cine que se hizo. Yo valoro mucho el cine que realizaron los hermanos Almada, sobre todo mediados de los... Bueno, principios de los 70s y todas las dos décadas, 70s, 80s. Porque, a fin de cuentas, Mario Almada, que también ya falleció ya hace unos años, en unos años, este fue un... Fueron productores, realizadores e incluso guionistas y actores que fomentaban el cine de entretenimiento, el cine de acción. Ellos eran... Estaban muy influenciados por el cine de Charles Bronson, todo eso. Ajá, es que a veces... Pero hago esta pregunta porque a veces siento que ese cine parte mucho de la copia y del rip-off y ese tipo de cosas. Y se saque tanto son sus propias cosas. O sea, de tanta copia seguramente produjeron algo original. Pero a veces me gusta hacer como esa pregunta de qué tanto debe ser tomado en serie un cine que parte de las copias, ¿no? Sí, pues es como si... Digo, yo le voy a dar unos años más. Se tiene que valorar el trabajo que ellos hicieron dentro del cine como entretenimiento. También hablamos de una época como más inocente dentro del cine mexicano. No tan clavada en rescatarlo de crisis y todo eso, sino un cine espectáculo. Sí. Que se hacía con lana, o sea, secuencias de acción bien elaboradas. Y que es algo que también los gringos hacen todo el mundo, o sea, en cine para entretener a la masa, ¿no? Y algo que también me gustaba mucho es que fuera de todo eso, Los Almada, que fue con quien también se desarrolló este actor Agustín Bernal, pues eran actores, eran buenos actores, nomás que ellos se orientaron al cine de acción. Sí. Un gran estilo, buenos directores, pero como todo en este mundo, el exceso termina arruinando las cosas y el exceso, muchas cosas, ¿no? La crisis del cine mexicano, que ya no había presupuesto, y el exceso de ya cegarte ante el cine de acción vil, pues también fue un declive para ese cine. Tan es así que en México casi no se aborda el cine de acción. En el cine, cine, ¿no? Video Homes, pues ahí están, ¿no? Incluso los productores de aquí de Baja California, ¿no? Que tienen ahí unas películas de acción en Netflix y que las pueden ver. Oh, sí. O las demás saltan contra Culiacán, pero me refiero al cine, al cine... Es como Batman contra Superman. Sí, ¿no? Dos estados en conflicto. Ok, el Grangler 2000, ¿no? Cosas así. Entonces, ese cine, pues es cine de Video Home. O sea, es un mercado aparte que no estoy demeritando, pero... No, yo tampoco. Pues es como nuestro exploitation, ¿no? Ah, exactamente. Y que vende, ¿eh? Que vende muy cañón. Fuera de, si podemos decir, los méritos técnicos que puedan o no tener, hay... Estas películas muchas veces, pues, de verdad conectan con la gente. Y te recuerdo haber leído una investigación muy buena de parte del Colegio de la Frontera Norte sobre ese tipo de... Ah, sí, de Marta. De películas. Ay... Norma Iglesias. Norma Iglesias, sí. Ajá. Sí, que pues eran, son películas para el público mexicano que vive en Estados Unidos, que no tiene forma de contactar de vuelta con su cultura, ya sea porque están ahí de forma ilegal. Y entonces ya estás, pues, puede ser de que a primera impresión podamos verlas y decir, uy, qué mal hechas están, pero pues sí conectan con la gente y cumplen un propósito. Y a lo mejor en muchas personas les provocan una sensación más profunda que a lo mejor otras películas que... Oye, que ya llegaremos a ese punto en la película que reseñaremos... Es que hasta incluso yo debatiría... Más adelante, ¿eh? Yo debatiría lo de... En cómo llegar a los... Ah, incluso yo debatiría lo de bien hecho o mal hecho porque a veces hasta yo pienso que... No, lo sabes que no, ¿eh? Las primeras sí están muy bien hechas. Es cine hecho funcional, o sea, es como para qué le metemos tanto si al fin y al cabo no ocupamos invertir... O sea, como salga, al fin y al cabo se va a consumir, ¿no? Entonces a lo mejor es una manera... No, pero había películas muy padres como La Banda del Carro Rojo. No, bueno, cuando estaban hechas en película, cuando estaban hechas en película tenía todo ese mérito extra de que está hecha en film y tiene como todos estos problemas atrás. O sea, podría haber problemas atrás de otro modo, pero ya cuando se hizo en video y en VHS y todo, pues ya salieron a montones, ¿no? Espero nomás el cine mexicano, así como ha retomado la comedia, el drama... Bueno, el drama siempre, ¿no? La comedia, pues retomen el cine de acción. Han habido algunas apuestas como Mexican Gangster. Ah, sí. Que esa sí está en Netflix, sí la recomiendo mucho. La verdad, sí le... Es una película de acción mexicana muy bien hecha. A lo mejor un poquito enredada en su historia, pero véanla. Está bastada. Juan Manuel Cravioto se llama el director y Tenoch Huerta es el protagonista. Pero bueno, eso fue mi nota triste de Agustín Bernal. En más noticias, Darren Aronofsky, mi director favorito del 2017, con Mother. Número uno. No, este produjo una serie para que se va a estrenar en National Geographic, en Agio. Se va a estrenar el 26 de marzo. Se llama Una extraña roca, One Strange Rock. Son 10 episodios filmados desde el espacio sobre diferentes aspectos de la Tierra, ¿no? Entonces, pues lo chistoso es esto, que está producida por Aronofsky, que obviamente él no fue al espacio a filmar, pero... Y el host de la serie va a ser Will Smith. Así que, pues, interesante. Ahí crossover, Will Smith, producido por... Bueno, hay varios productores, ¿no? Pero creo que ahí el más extraño es Darren Aronofsky, porque pues no sabemos qué esperar. Si van a hacer como sus trips visuales, tipo The Fountain o algo así. O si va a tener esas influencias ahí extrañas, ¿no? De la religión. Aronofsky dice que ha ido a parties de millennials, y que él siempre ve que ponen de fondo programas como Planet Earth de la BBC. Entonces, él cree que sí puede funcionar. Hay razón, ¿eh? Mínimo en los parties cuando están fumando y cosas así. Está bien, está bien. Mínimo como visuales en fiestas va a servir. Hay que ser buen observador de tu entorno, ¿eh? Bien por dar en Aronofsky. Y no sé qué hace Aronofsky en parties de millennials. Ya está cuarentón, pero bueno. Creed 2 ya tiene a su hijo de Drago. Ajá. El boxeador rumano Florian Munteanu. Ha sido casteado en la película Creed 2. ¿Quién va a dirigir, eh? Dirige... No va a ser Stallone, ¿verdad? No. Que se había propuesto inicialmente, ¿no? No, es otro director que ahorita no tengo el dato aquí. Nomás tengo lo del cast, pero sí. Este, ya el Coogler nomás queda como productor. Y Stallone también como productor. Pues sí, da miedo, pero... Sí, ya me valió. También en la sinopsis, o sea, está raro porque... Son esta serie de coincidencias. Ahora resulta que sale por ahí el... Drago también tiene un hijo justo de la edad de Creed. Y si se acuerdan de Rocky IV, pues es Drago el que mata al papá de Adonis Creed. ¡Uh! Spoiler. Ah, spoiler. Spoiler de Rocky IV. Este, Drago mata a Apollo Creed, que es el papá de Adonis Creed, que es el protagonista de esta nueva saga. Entonces ahora resulta que Drago va a tener un hijo, va a querer pelear con Adonis Creed. Y seguramente, pues, Creed va a sentir la sed de venganza por la muerte de su padre. Entonces ya se hizo una telenovelita, que siempre lo fueron estas movies. No, pero mira, la simple razón de cómo logró Ryan Coogler, ¿no? Es el director. Sí, que ahorita hizo Black Panther. Cómo logró darle sentido a esa historia a través del personaje de Adonis Creed, sin esas coincidencias que estamos hablando ahorita, sino cómo surgió, quién es, cómo quiso forjarse su propia carrera. O sea, allá estas historias de coincidencias forzadas. Es que era un drama, o sea... No manches, no sé. Ustedes se vieron anterior, ¿no? Es como la poesía rima, ¿no? O sea, la primera era un drama, sí, que a lo mejor decías, no tiene sentido contarlo, pero está bien que sea el punto de vista de otro mono que no es Stallone, ¿no? Que no es Rocky. Pero ahora ya lo estás convirtiendo otra vez en la franquicia. En eso. Chafa, pues, hablando de B-movies. Con todo y que yo amé toda la saga de Rocky. No, y son movies buenos. O sea, yo creo que son buenos. O sea, están bien. Son de su tiempo, son buenas. O sea, ninguna se compara con la 1. Ridículamente divertidas. Ninguna se compara con la 1, creo yo. Que creo que es la mejor. Sí, sí, sí. Pero sí, pues, ya se están yendo otra vez, pues, arreglándose de cuáles sean sus impresiones. Pues, a mí nunca me ha gustado que hagan eso de... Ay, yo sé que a mí nunca me ha gustado Rocky, casi en general. Este, pues, tírate. No, nunca me ha gustado eso de querer, como, revivir ciertas franquicias o películas. Porque es... Caen en esto de que ya las fuerzan demasiado para gustarle al público. Como en esto de que quieren hacer otra nueva película y fuerzan demasiado la historia para que funcione. Y, no sé, es como el mismo caso que tengo con Star Wars, de las nuevas películas que están sacando. Ey, Star Wars, aquí no se toca. No, sea, no ha hecho la última noticia. La última noticia. Ya se tocó en su debido momento. Y se va a tocar otra vez porque la última noticia es de Star Wars, así que puedes continuar. Bueno, yo siento en lo personal que no se debieron haber hecho las nuevas películas. Yo creo que si se hubieran acabado en las seis ya hubiera estado bien. Pero, pues, quisieron seguir generando dinero, ¿no? Y por eso, no sé, siento que... Es una saga sobre una familia. Son como las épicas de los griegos. Que ocupábamos ver qué pasaba con Hazón y todos los héroes. No sobre analice las cosas. La moderna mitología, dicen, Star Wars. Pero, pues, bueno. Entonces, si quieren seguir, el boxeador se llama Florian Muntanu. Nunca había actuado en su vida. Es un actor rumano. Es boxeador rumano, pero es la primera vez que actúa. Así que, pues, ahí la película de... Digo, Dolph Lundgren no es como que también el gran actor. De hecho, él va a volver otra vez también aquí a interpretar al papá. Entonces, más falta que estaló un peleé contra Dolph Lundgren también. Ya, es un... Mucho queso, mucho queso. Y, pues, bueno. No sé si ustedes escuchaban esta noticia, pero un misterioso fan. Un anónimo fan de la internet subió a Pirate Bay. Que es esta famosa plataforma de piratería en línea. Una versión feminizada de Star Wars. De Last Jedi. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto de los fan edits, no sé si los conozcan, pero mucha gente de pronto, por sus bolas y porque tienen mucho tiempo, editan sus películas favoritas para que... Ah, sí. Por ejemplo, hace unos años la del Hobbit, las nueve horas de película la sintetizaron en tres, ¿no? Pero eso siempre lo han hecho con Star Wars. En el documental de People vs. George Lucas, entrevistan a infinidad de fans que han hecho sus propias versiones. Sí, hay unas muy famosas que son las de Specialized. Se le llaman de Especializadas, que de hecho de ahí agarraron el título para de Feminizadas. Entonces, estas versiones fueron compiladas de los LaserDisc, de los VHS, de especiales de la televisión. Agarraron clips de un montón de lugares para armar las versiones originales, antes de que George Lucas las tocara, ¿no? Con efectos especiales. Entonces, esta versión de Feminizada de Last Jedi le dura 46 minutos y el editor este misterioso, es anónimo, quitó todas las escenas donde salen mujeres. No manches. No solo, bueno, no nomás mujeres. Sí hay mujeres, pero ninguna mujer en posición o bajo una luz de poder. O sea... De fondo, nomás caminando. Ajá, como nomás caminando. Estos son algunos de los cambios que hizo este editor, o que sacó de la película. Pilotos o generales teniendo ideas importantes. Si son mujeres, no podían estar en ámbito. En esta versión no existe el Capitán Holdo, que es Laura Dern. En absoluto. La maniobra de destruir las naves a velocidad de la luz la hace Poe en esta versión. No sé cómo, pero el personal. El heroísmo de Paige Tico, que es la hermana de Rose Tico, es removido por completo de la secuencia inicial. Para que no pueda tener su momento. ¿Pero con qué intención dices? Pues eso, cuate que... Misoginia. Es la misoginia del mundo. Cuate que esta movie de todas las condiciones que está plagada es también de por qué ahora tu protagonista tiene que ser una actriz asiática, un personaje negro, una mujer, un latino, una señora. O sea, como... Y el único hombre que tienes es Kylo Ren y es un quejumbroso, millennial. Entonces... Que hay gente que sí lo ve como si fuera algo... De entrada, esos fans que hacen eso, o sea... Se me hace patético, innecesario. Sí, es demasiado. Y en un documental como el de People vs George Lucas, de hecho hay uno de los que entrevistan que dice... Es como yo, dice, a mí me gusta la crema de cacahuate, pero no por eso voy a hacer mi fábrica de crema de cacahuate. A mí siempre me gusta consumirla. Sí. O sea, no pueden simplemente ver la película. ¿Por qué tienen esa necesidad de estar corrigiendo? Y déjate tú corrigiendo, haciendo esas payasadas de... Pero es como va acompañando... Haciendo sus statements, o sea, pedorros. Es que no es nomás el hacerlo, es va a ir acompañado de un statement que diga... Sí, pedorro, totalmente. ...por qué Disney y Lucasfilm están arruinando esta franquicia. Así como César dice que no debían hacerlas, estos dicen que debían hacerlas, pero no con tantas mujeres en el... Nada. Personas, en papeles protagónicos, ¿no? Creo que también lo que sucede es que muchos de los lugares donde surgen ese tipo de ideas son las partes más aisladas del internet, que son esta enorme cámara de eco de hombres convencidos de que hay una conspiración gigantesca en el mundo por parte de las mujeres para apoderarse. Entonces, pues, es una mentalidad que nace realidad de estar tan encerrado en estos rincones del internet que no... Rincones de la virginidad, ¿no? Podría ser. Podría ser. No, pues sí, es que... Pues sí, no tienen nada que hacer, digo... No, y totalmente. Y lo extraño, pues, que vienen esos tiempos donde está toda la conversación a todo lo que da de las mujeres directoras, los papeles principales, los hombres que abusan de mujeres en Hollywood. Entonces, pues, quería hablar de esa noticia porque creo que podía dar a discutir como todo esto que es lo que menciona Alberto. Son los extremos. Son los extremos de... Que no sabemos si es en serio, si es nomás un troll que quiere llamar la atención. Ah, pero de todos modos. Pero se vuelve ya un tema, pues, ¿no? Sí, es el reflejo de... Te apuesto a que muchas personas sí lo están viendo como si fuera algo... Oh, sí, qué bien. Como todos esos fans que mencionamos hace un momento. O sea, por entrada, a mí se me hace patético que lo hagan. Y esto se me hace todavía peor porque habla de una... Bueno, es que haga lo que quieras. Que quiera con su pinche tiempo. Bueno, ¿se lo explico? Pero qué triste que sea así. O sea, digo, no tienes que estar... Puedes permitir que estamos en un mundo que la libertad, pues, tiene que ser primordial, pero sí también puedes estar no de acuerdo, ¿no? O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Y eso es lo que yo... Desde mi punto de vista, no nada más es patético, sino totalmente de... Pues, bajo. Aparte, aparte, o sea, como que... ¿Con qué intención? O sea... Pues sí, el mundo continúa y... O sea, no es ni tu movie. O sea, pues, haz tú tu película. No, y lo más chistoso es que como ni siquiera... O sea, el origen, el material de origen por la película ni siquiera existe en Blu-ray ni hay una versión HD. Entonces, lo hizo a través de pedacera que son como estos que le llaman Telesync. No sé si ustedes estén versados en su lenguaje de pirata, pero son estas... Estos gente que graba las películas en la sala y ponen la cámara y se alcanzan a ver las cabecitas abajo. O sea, no manches, o sea, toda peor. Esa piratería chafa que ni siquiera es HD, pues, ¿no? Y que el audio no está tan curada. Entonces, que según ya cuando existe una versión en alta definición, pues ya es posible que haga la edición final. Y hay otros cambios ahí. Por ejemplo, en esta versión Chewbacca sí se come al pork. No es prevenido. Fíjate, te fijas todo lo que está reflejando. Pero bueno. O sea, su misoginia, su violencia, su... Sí. No manches. Leia sí se muere bajo las manos de Kylo Ren cuando le disparan a la nave. Porque es bueno, porque hay que matarle a ella. Está muy chido, ¿no? Pues digo, hay otros ahí que ya no voy a mencionar. Entonces, pues yo creo que con... Si quieren ver la versión defeminizada de Star Wars de la Jedi... No, gracias, paso. Que dura 46 minutos. Ya, y hasta el mismo autor en la descripción pone que dice, claro, contiene montones de plot holes y errores de continuidad. Los cortes no son tan suaves como deberían ser, especialmente las transiciones, pero por lo menos ya puede ser vista sin sentir náuseas por las decisiones grandes. O chicas que cometieron con esta película. Sí, parece un supremacista. Sí. Parece el statement de un supremacista en su compu tragando chetos. Pues, oíste. Espero que no pase de eso. Ustedes no vieron In The Fate, pero sí me remite a cosas que se tienen en ese móvil. Entonces, pues ahí está. No, hombre. Ahí están las noticias del día. Entonces, pasamos a las recomendaciones de Netflix o DVD o en cines que hayan visto. ¿Quién quiere empezar, jóvenes? Ustedes los echen sin un lado. Vamos a lanzar una moneda al aire. Ah, pues, a ver, yo empiezo. ¿Qué comienza, César? Yo acabo de terminar de ver una serie en Netflix que se llama Shot in the Dark. ¿Series? Ajá, es una serie documental. Tal vez si vieron la película de Nightcrawler, donde está... Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Jake Gyllenhaal. Ajá. De Dan Gilroy, la película. Ah, es exactamente la misma temática. Es sobre estos sujetos que salen en la noche a documentar accidentes, incendios, choques, explosiones, asaltos, todo eso. Y ellos son los primeros en documentarlo y venderlo a otras televisores. Entonces, a mí lo que me gustó mucho de esta serie pues es que es documental y todo el tiempo estás al lado de estos sujetos que están como obsesionados de tal manera de que pasen como accidentes porque eso les beneficia básicamente de eso viven. Y... Deshumanizados hasta en cierto modo. Sí, ahí toca cuestiones morales que están muy interesantes sobre hasta qué punto está bien hacer ese trabajo y, o sea, cómo les ve la gente. Y, no sé, a mí se me hace muy interesante. Se me hizo muy interesante todo lo que toca esa serie. Y, pues, es documental que es también algo que me llamó mucho la atención. Sí, te gustan mucho los documentales, ¿verdad? Porque siento que siempre... Sí, sí, sí. Te escucho hablando de documentales. O sea, son estas series documentales como The Toys with Maidus que son como por capítulos. Ajá. Porque es que últimamente Netflix se ha dedicado como a hacer ese tipo de seriales documentales. Pues el famoso fue el de Murders, ¿no? ¿Cómo se llama? No, ah, bueno. Es que también el otro sobre la Segunda Guerra Mundial que narra Guillermo del Toro. Ah, pues, es lo más reciente. Es el que yo digo, salió que hace como dos años, ¿no? Que no me acuerdo el nombre de algo de Murder... ¿Making a Murder? No, Murder a Murder. Que sí lo vi. ¿Cuántos capítulos son? Sí, está intenso. ¿En serio? Creo que solamente son siete, ocho capítulos. No, pues sí son... Son algo. Sí. Pues a mí sí me interesa porque la verdad, sí, la de Night Trollers... Sí, está muy intenso. Sí, te deja... Pues es una... Es ficcionalizado, ¿no? O sea, una realidad a través de los ojos de Dan Gilbrough y su historia y de Jake Gyllenhaal. Pero sí voy a anotarlo en mi lista. Ya, ese. Señor Villescusa. Uy, pues ahorita no se me ocurre algo que he visto recientemente en Netflix, pero es un poco... No necesariamente en Netflix, en cine también sí viste algo. No, pues quiero comentar dos películas que vi recientemente, una en Netflix y otra en Filmin Latino, que es esta plataforma de streaming de... Es cierto que ya lo hemos mencionado aquí es... Del... Del Incine creo que está... Bueno, la que vi en Netflix es... Es... Es la de... Drunken Master, la... Una de las primeras películas que hizo... Sí, Jackie Chan. Jackie Chan en su... Maestro. En su época de... De Hong Kong todavía lo ves... Lo ves... Jovencito. Muy... Muy mudosito él. Y no, creo que la... La película es genial porque se nota... Sobre todo como... Más que su... Destreza en las artes marciales es más... Su... Su don como comediante físico. Tienes... Secuencias que... Que te imaginarías... Ver en una película de Buster Keaton a lo mejor que... Siempre fue una de sus referencias, ¿No? Sí. Principales. Sí, que están... Súper cuidada la coreografía. Siempre... En planos abiertos para que veas qué pasa. Y bueno, la... La historia obviamente pues no es la gran cosa cuenta de... De... De este... Joven medio responsable que... Que tiene que... Que es puesto por su padre a... A entrenar con... Con un maestro que le enseña las... 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 Las bases del... De las artes marciales pero del estilo de... Como borracho. Borracho. Y sí, hay momentos muy... Muy divertidos. La historia es básicamente una excusa para unir las muchas secuencias de acción pero... Digo, ¿Quién se puede quejar cuando las escenas de acción son tan... Tan bien hechas, tan geniales, tan divertidas, tan emocionantes? Y... La segunda película que quisiera comentar que está en... En Filmin Latino. De hecho, está gratis. Puede... Te puedes... Creo que nada más registrándote tú no tienes que... Que... Hacer un pago de... Sí. De suscripción o de renta. Es la de... La de Matiné de Jaime Humberto... Jaime Humberto Mocillo una película mexicana por ahí de los ochentos me parece. Víctor Bonilla es uno de los actores, ¿no? Creo que sí. Bueno, esta cuenta la... La historia de... De... De dos amigos que... Dos amigos niños que... Bueno... Viajan en un... En una... En un camión de mudanzas para la... Porque... Porque quieren conocer la Ciudad de México. En eso los... Los... Asaltan y ya... Básicamente la historia es... Es como... Básicamente tienen una... Una... Segunda vida con estos... Con estos... Ladrones como uno se... Termina encariñendo además con uno de ellos casi lo ve como figura paterna y creo que... Aparte de que... Es de... De este... Tipo de películas con esta... Vibra que se me hace muy interesante que son... Peliguras con personajes que son niños pero que no son necesariamente para niños que son un poco más... Sí. Más maduras más... Un poco más violentas un poco más melancólicas y... La verdad esta película me... 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 Encanto me dejó sentimientos muy... Muy complicados como... Como pasaba de... De momentos en los que ves estos niños divertirse ser niños y de estos momentos un poco más trágicos más serios y sobre todo el final opino que la verdad está genial por cómo resuelve las cuestiones de... De... De la paternidad de cómo se necesita una... Una figura paterna de una... De una manera u otra y que hacemos lo que sea para encontrarla en... En donde podamos Esa... Esa... Esa estilo lo tiene mucho la de Un Mundo Perfecto de Clint Eastwood ¿Se acuerdan también? No hay... Oye... Esa estilo que dice sobre lo... De los niños la figura paterna de un ladrón y que... Y que... Y que hacen esa como... Relación y que va... Es más ambigua la convierte más ambigua Esa película es todo un clásico del cine mexicano Está en la sección de clásicos si no me equivoco Creo que sí Hay una sección Hacia... Bueno, hacia arriba pueden ver y creo que esas películas las puedes ver gratis ¿No? Sí Hay... No, yo ahorita que habló Ahorita que hablaba eso de los niños también me remitió a la que voy a comentario más adelante que es Florida Project y es una película que también está contada de punto de vista de niños Es una historia para adultos Un comentario nada más de Drunken Master el director Wu Ping Yuen es... También tiene mucho trabajo de coreografía y se pueden acordar de él por la coreografía de Kill Bill No, es cierto Y de El Tigre y el Dragón Y de Ip Man de Donnie Yen Entonces el tipo es... Ya está mayor pero sí dejó como escuela en sus fans de Hollywood Sobre todo Hace como unos días estaba viendo un montaje como de 10 minutos en... Alguien hizo en YouTube un montaje como de escenas de Buster Keaton así sus mejores stunts algo así Quedan duros Y yo digo neta para un así para el 2018 ver algo que hizo un señor que en los 20's Entonces sí está... No, y hay que recordar que Jackie Chan siempre ha estado... Bueno Antes de... Bueno, ahorita ya... O sea, creo que el clásico es el stunt de un... Bueno, está el de la casa, ¿no? Que le cae encima pero hay uno donde salta de un tren a otro O sea, medio Mad Max y digo ¡Wow! Esta madre no... No, y que arriesgan la vida Digo, Jackie Chan ha estado en más de una ocasión al borde de la muerte Entonces sí... Ahorita ya no, digo porque ya Hollywood no lo deja y hasta señor Pero sigue vigente Acaba de estrenar una movie Los seguros arreglaron las películas de acción de una manera u otra Exactamente En Estados Unidos porque en Tailandia y en lugares bien bizarros Sí, de hecho John Clothman Damme sigue haciendo películas en Hong Kong y sí sí se siguen dando sus fregadasos, ¿no? Entonces ahí es diferente En Hollywood sí son más cuidadosos De hecho Jackie Chan lo llegó a decir en una ocasión cuando empezó a hacer las de Rush Hour con Chris Tucker que sí, pues sí lo ves hasta como más lento Incluso en sus peleas como que ay, si no vaya yo a golpear a alguien aquí o me vayan a golpear a mí Sí, sí Pero bueno Este... Bueno, yo nomás quiero comentar una película que vi en la semana es un estreno una película mexicana ya saben que ando ahí viendo que se estrena El Apologista número uno Ajá Es una cinta que se llama Una mujer sin filtro que una de las razones por la que la fui a ver fue porque yo soy fan de la actriz Fernanda Castillo No, no del Señor de los Cielos sino de Fernanda Castillo como actriz ella tiene varios trabajos sobre todo en teatro también y de hecho ahí por ahí es una serie web con Carlos Meléndez Este... Esta película es un remake de una película chilena que por cierto Está en Netflix De Netflix Original de Netflix me imagino como si en México hiciera una película original para la plataforma en Chile Nicolás López hizo Sin Filtro no se llama se llama únicamente Sin Filtro Ajá En 2016 o sea apenas Entonces pues Nicolás López es un director que ya se instaló en nuestro país y ya se dedica a rehacer sus propias películas Ya le encontró ahí el modo Alimcine Ajá y aparte no sé cómo funciona en Chile pero yo creo que llegó a México y aquí subsidian las películas y él hizo una de las películas más taquilleras del año pasado que se llama Hazlo como Hombre Nicolás López y se ha dedicado a hacer los remakes de sus propias películas como la de Qué pena tu vida que también la pueden ver en Netflix y que precisamente el director de Qué pena tu vida es el mismo director de Una mujer sin filtro entonces rea entre comillo rea adaptan el guión porque de hecho ayer me puse a ver la versión chilena es una calca al carbón de la americana como has le pasado en el guión aquí está en los mismos movimientos las mismas caídas todo pero bueno en el acento así es entonces de qué trata esta película pues es una mujer que es Paz que es interpretada por Ivana Castillo que es una mujer que pues como que retiene mucho sus sentimientos ¿no? o sea tiene problemas en su trabajo la quieren reemplazar por una youtuber es una empresa de publicidad su esposo es un pintor ahí medio fracasado que nomás está absorto en su genialidad ¿no? y este tiene broncas con su es como madre ¿no? tiene problemas con su hijastro tiene problemas con su tengo que verla entonces ajá ahí sí tiene una amiga que no la escucha todo eso entonces llega un momento en donde ya llega como al límite y se va como a hacer una limpia ahí con un brujo que es interpretado por Roberto Sosa y algo pasa hagan de cuenta tipo mentiroso mentiroso la de Cholo Hall o la de Jessman también con Jim Carrey ¿no? que hay algo que te dicen y de repente ya cambias tu forma de ser y a partir de que tienes experiencia con el brujo la mujer empieza a decirles a todo mundo lo que piensa sin filtro sin filtro wow quisiéramos ser todos entonces esa idea de ser directo la verdad de decir lo que piensas de no estarte guardando las cosas de no ser hipócrita ¿no? que te puede funcionar hasta para mejorar tus relaciones en lo social siempre nos ha pasado por la cabeza aquí la bronca es como esa idea la extiendes a una hora y media de metraje ¿no? sí entonces Nicolás López con el director con Fernando Casilla pues pretenden hacerlo y pues sí tiene buenos momentos pero realmente la película no pasa como de películas de mensaje tipo sitcom no es tan divertida pero tampoco es tan mala se queda como en esa medianía este sobre todo si a ti te gustó qué pena tu vida si a ti te gusta el cine mexicano de comedia que se está haciendo ahorita porque no es comedia romántica es simplemente comedia pues probablemente sea una película exitosa de hecho estaba viendo en Cana en Cana Cine el primer lugar de taquilla lo tiene Guillermo del Toro y el segundo lugar de taquilla es una mujer sin filtro entonces no sé realmente porque Sheep of Water es película familiar entonces siempre esas generan más taquilla entonces algo que sí tengo que señalar es creo que los actores hacen un gran trabajo principalmente Fernanda Castillo creo que es el gran acierto que tiene la cinta tenerla a ella porque pasa de esa de ser pasiva a ser totalmente agresiva sin llegar a la exageración o sea le crees en todo momento que está sufriendo y al mismo tiempo que está disfrutando su loquera Roberto Sosa se roba todas las escenas como el brujo no va a salir dos escenas pero si te da risa o sea creo que los efectos están no me quedé dormido como en la de cómo cortar a tu patán con todo y que soy fan de Mariana Treviño pero este sí o sea no va más allá creo que los actores hacen su trabajo me da no sé si me escucho mal diciéndolo o no si tengo que ser más exigente con las películas sí pero este sí o sea pues es como divertida medias ¿no? entonces es un producto más de Nicolás López que le está yendo súper bien en taquillas se está convirtiendo como en este director que está poniendo como la pauta como ay así se hacen las películas cómicas de de latinoamericanas porque aparte se está dando un caso muy curioso que como que Sudaméricas o sea para allá y para acá ¿no? o sea de repente nosotros a México digo nosotros porque me refiero al país le están gustando las películas chilenas y se traen a Nicolás López y de repente yo ni sabía que había una un remake de nosotros los nobles colombiana que se llama malcriados también la pueden ver en Netflix malísima malísima pero dices tú órale está como que Sudamérica y México se están conectando en ese mercado de cine cómico no sé de alguna extraña manera o de una manera muy clara también digo como que saben muy bien a qué mercado llegarle entonces ahí está una mujer sin filtro creo que ya hay tantos foros ya hay tanta necesidad de contenido que ahorita es lo de hoy todas las plataformas todos los cines todo el mundo las productoras está buscando contenido que yo creo que a ese punto es lo más fácil eso de pues préstame tu movie tu guión te la compro y no importa que haya salido hace dos o tres años hay un dato curioso de Nicolás López que yo no sabía que usted me dijo que era una película de género con Ella Rod si como estaba en Chile la esposa la esposa de Ella Rod es este chilena Lorenza hizo que sale en la de Knock Knock por cierto con Ana de Armas que sale en Blade Runner que voy a hablar más adelante pero si este hizo esta película que fue producida por Ella Rod pero sucedía todo un terremoto un maremoto era terremoto maremoto no me acuerdo en Chile entonces está siguiendo como a cuatro jóvenes en sus veintes que fueron a Chile nomás a hacer party y resulta que pues les tocó la catástrofe pero pues hay violencia hay violaciones cosas así no está suave o sea una típica película de Gay Rod pues como dato el director de Una Mujer Sin Filtro pues también ha hecho episodios de La Rosa de Guadalupe pues entonces ya se imaginarán ay entonces quiero verla no pero yo si le doy puntos extras por Fernanda Castillo y si me gustaría verla en en proyectos más proyectos como protagonista creo que si tiene el talento la presencia porque a veces puedes tener el talento y no la presencia en cámara pero creo que tiene todo Fernanda Castillo soy fan de Fernanda Castillo entonces eso es lo que vi y ya entonces esperas con ansias la de la próxima de Nicolás López no sé cuál lo más sencillo es complicarlo todo con Dana Paola ya vieron ya vieron el avance si ya lo vi algo que si tengo que decir no sé cuál es la obsesión del cine mexicano de comedia e incluso aquellas que no tienen con los emojis y con representar todo como si fuera un whatsapp una conversación de whatsapp porque pues es la cultura de hoy digo pero incluso la han hecho con películas que ni lo tienen hay una película muy buena de Catalina Aguilar Mastret el año pasado que se llama Todos queremos a alguien que el avance y el póster te lo llenaban de emojis y la película no trata de eso es una tragicomedia super bien pero así la van a querer ver los adolescentes y la de una mujer sin filtros y llegan a todos los créditos son hechos con emojis con positas caritas con y si ven el póster pero sí yo no sé cuál es para atraer a los adolescentes probablemente sí y creo que lo han logrado es que es niños de hoy esa chaviza entonces una rejuvenación para Paul Thomas Anderson todos los directores que sus movies no las ve la gente metan emojis y aquí en México van a hacer Phantom Thread pongan el fantasmita y cosas así como emojis fantasmita y un vestido sí, ¿no? ahí está ya con eso se te llena la sala sería el acabose no, pero bueno ya eso es lo que no, pues yo nomás quiero mencionar que rewatché el fin de semana Blade Runner 2049 no, si alguien de ustedes la volvió a ver después del cine no, no subí en Netflix ¿no? no, yo nomás la vi una vez en el cine no, pero ya está en Blu-ray dividido, todo rollo este yo nomás la vi una vez en el cine la quise ver dos veces pero pues por X o por Y aparte de decir tres horas otra vez sí, era un compromiso pero siento que ya las movies cada vez duran más otra vez no sé qué está pasando he visto movies muy largas estos días pero me comprobé que aún así una televisión chiquita de todos modos funciona igual que la primera vez sí, es un clásico pues ya instantáneo pues ya, un clásico instantáneo siento que sí es que era algo común pero pues a veces es necesario no, pero era como a ver, quiero ver si funciona en pantalla chica o no y sí, está curada sorprende mi movie me comprueba que Ryan Gosling es mal actor aunque yo sé que quizá aquí haya fans y lo van a defender pero sí, aquí sí es bueno para voltear es bueno para voltear a la cámara y tener emociones y bueno, más bien no tener emociones ah, siento que lo estás reduciendo dime una movie donde digas a su actuación Drive sí, en la de Lars in the Real Girl hace mucho que la vi pero creo que es bueno, esa no la he visto esa, es la que iba a decir no actúa tampoco nomás ve a la cámara bueno, ya nomás ve a la cámara la que hace todo ahí es Eva Eva Méndez y los niños y Daniel Hahn pero bueno y Bradley Cooper pero sí están curadas las movies están curadas las movies o sea, me gusta el que exista pero no es buen actor así como lo emplean bien saben usar su único talento que es voltear a ver a la cámara y verse atractivo y bueno hacer sus ojitos y estar mamado sí la movie más interesante que vi creo yo bueno, me faltan como mencionar otras pero yo creo que la que se va a llevar el spotlight para mí es Florida Project que pues ahorita que está la época de nominaciones y que algunos screeners están saliendo por ahí en línea pues yo sí he estado viéndolos este porque pues ya van a empezar ya no falta mucho para que salgan los nominados a los Oscars y han estado ya los Golden Globes y varios este cosas la niña que es la protagonista de esta movie que se llama Brooklyn Price tiene 7 años y ganó en los Critics Choice Awards ganó como mejor joven actor joven o actor o actriz joven sí, como promesa o actriz en ascenso entonces ahorita que hablaba Alberto sobre lo de los niños este si es una movie que yo yo vi la de Call Me By Your Name la verdad no me gustó pero siento que esta es la movie que tendría que tener toda esa tensión de que las comparo en el sentido que son historias sencillas de gente pero siento que esta tiene como cosas y está diciendo cosas más interesantes la otra nomás son dos chicos blancos fresones que se gustan y whatever a mí no me molestó Call Me By Your Name pero sí como que peca de hedonista pues es como la antitesis a Moonlight si Moonlight era gente acá de de barrio que se enamoraba pues también acá nomás son gente blanca que estaba vacacionando en Italia los problemas de la gente bonita también es lo mismo y no es homofobia no es nada de eso pero pues la de Florida Project es sobre estas familias o esta gente que no tiene casa por así decirlo no sean pobres no viven en total pobreza pero tienen suficiente dinero para pagar semana tras semana estadías en moteles que coincide que están a las afueras de Disneylandia no de Disney World en Orlando, Florida entonces a las afueras de Disney así como en la circunferencia o en la periferia por así decirlo hay como hoteles que tienen nombres como el Castillo Mágico la Casa Encantada como para engañar y de hecho están pintadas de colores parecen casi como casa de muñecas como para engañar para engañar a los turistas poco atentos de que ah mira pues Disney es un hotel de Disney pero no es cierto y está barato ya cuando lo quieres pues acá vas a viajar y eso y cuando llegas pues ves que vive un montón de gente familias madres solteras entonces la movie sigue como a los niños de todo este motel que el manager del motel es William Dafoe que creo que es el único actor famoso de la movie él es el manager del hotel entonces en él cae el trabajo de estarles cobrando la renta saben que es gente que no tiene lana a veces les da chance a veces no como que le va midiendo de pronto hay unos hay un vato que está vendiendo como drogas y dice ya te caché otra vez ya salte porque ya te di mucha chance entonces como que él me gusta mucho porque es un papel no va a ser protagonista pero es muy como muy sutil y es como buena te cae bien pero aceptas que tiene que hacer su chamba digamos que es la columna vertebral de la historia tiene que ser como el malo de la película porque es el que está sacando a la gente entonces tú ves la primera mitad de la movie la sigues a través de niños los ves como juegan como hacen desmadres su cura es escupirle a carros de gente que llega y prender incendios en casas abandonadas y es que con estos niños es como un nivel light de Larry Clark así como ese tipo de movies si se acuerdan de Kids y todas esas madres como el Harmony Corrine cuando llegó a hacer esos movies acá con niños no tan bizarro no tan extremos pero esta idea de niños irreverentes sin figuras paternas maternas así las tienen pero como no les prestan atención son drogadictos prostitutas y eso pero tampoco cae en la porno miseria que eso también es otra cosa de mira vean como los pobres sufren como Precious o sea tampoco cae en eso al contrario todo está colorido es el trasfondo es Disney y entonces Sean Baker es el director no he hablado de él que es el que hizo Tangerine hace el año pasado hace dos años sí que hizo la nota de que fue hecha con un iPhone pero o sea sí suena como nota llamativa pero realmente se usaron rigs y lentes y todo no es nomás como que se sacó el iPhone de la bolsa y se puso a grabar pero tienen sus esterilizadores sí sí pero así así te lo vende este Sean Baker tiene ya como 10 años haciendo movies tampoco es director primerizo el show produjo para el Fox la de Greg Devaney el conejito este creo que tuvo una temporada y lo cancelaron era como una marioneta un conejito que llegó a salir en Fox creo que tuvo como una temporada o dos no pues no sé era una marionetilla y un conejillo Greg Devaney fue el productor creo que creador entonces pues Florida Project me encanta la primera mitad sigues a los niños y luego te enfocas especialmente en una niña que es la actriz esta que es Brooklyn y su mamá que es una no es actriz el director dice que estaba escroleando por Instagram y que vio a una chica que le gustaba dice creo que ella tiene todos los elementos para ser la mamá cuando la contactó dijo no pues que yo no soy actriz yo soy Instagram famosa pero no importa y que la contactó de hecho los niños dice que se la encontró en Target a la niña dijo tú me gustas tenía miedo acercarme con la mamá de como oye su hija me gusta para una película pero a veces tienes que superar el miedo y pues hacerlo y le dio su tarjeta ya soy un director es en serio habla con mi productora no crees que nada dice que se encontraran los niños así como en tiendas en Target en Instagram en redes sociales porque él quería como no actores quería que el fuerte fuera Willem Dafoe porque ocupaba un actor este veterano que condujera toda la movie pero realmente siento que que le diera financiamiento ¿no? sí bueno aparte no tanto eso porque a fin de cuentas Willem Dafoe no está aquí sino como que le dé estatus de seriedad al proyecto como si el proyecto es serio mira a Willem Dafoe no y que dice como nadie como los demás no eran hay muchas ya estaba viendo entrevistas en línea de como los demás no eran actores Willem Dafoe pues tenía que hacer como el hasta diagonal coach de actuación pero y aparte pues él no tampoco iba a ser mamón era realmente como que él dice sabía que pues estaba liando con un actor entonces yo tenía como dice esta suave porque yo tenía que ponerme ya otra mentalidad a la que no estoy acostumbrado entonces creo que todo se filtra en la movie realmente a mí sí me gustó bastante digo porque no cae así como en porque realmente la niña y su mamá son felices entre comillas y como batallan o sea compran perfumes así súper baratos y los venden afuera de Disney pues para sacar aunque sea la lana de la semana ¿no? entonces pero no te lo ponen en una cuestión como miserable triste entonces dije que a mí me recordaba mucho American Honey American Honey esa yo no la vi fíjate antepasado creo que es del año pasado sí del año pasado que la pueden ver en Netflix también o sea toda esa descripción que me estás dando me recuerda mucho American Honey que también habla de esta parte que a lo mejor nosotros que consideramos a Estados Unidos este primer mundo que pues que viven súper bien pero ves que hay una parte de la sociedad sobre todo como la parte el interior de Estados Unidos ¿no? la esa que no volteamos a ver que viven en esas condiciones no totalmente de pobreza pobreza iba a decir de pobreza pero por este sí como como viviendo al día pues en American Honey son unos chavos que les dan trabajo volanteando y de eso viven y tú lo que me estás diciendo sí pues acá es que vilmente es eso la mamá o sea la mamá y su hija están viviendo al día yo lo he dicho también en programas anteriores de que a mí usualmente las movies como de madres hijas y eso se me hace muy curada entonces creo que en ellas cae la dinámica y aparte la mamá pues debe estar como en sus tempranos veintes realmente pues no sabe cómo ser mamá entonces te caen bien disfrutas la dinámica pero pues se toman selfies en bikini las dos así como vamos a tomarnos bikini selfies más que su hija y es eso es como su amiguita y se empieza a meter en problemas luego que no les quiero spoilear pero sí hay un punto donde empieza a trascender de ser nomás esta cura y ya se vuelve como en pedos hasta incluso digamos legales o cosas así entonces pues digo aquí se estrena hasta marzo entonces realmente si la pueden ver por otros medios pues los exhorto a que lo hagan bueno en Cinemex viene anunciada a principios o a mediados de marzo así que pero luego pasa esto de que se estrenan en Ciudad de México y aparte no llegan y siendo honestos pues hizo una movie que tampoco posibilidades comerciales no es como que le veo un millón así que pues digo si tienen chance de verla por ahí como puedan yo sí les invito a que ver Florida Project ya estuvo nominado William Dafoe y cosas así sí en los Globos y en los Critics dicen que son de los que suenan fuerte por lo menos para estar nominado como mejor actor de reparto en los Óscares y que lo tiene muy bien merecido muchos han alabado la canción hay un Q&A que hacen con la niña de la protagonista ya con eso termino de Florida Project y está el moderador o sea va a empezar apenas el Q&A y dice siento que yo no soy el apropiado para hacer este Q&A y se me habían dicho que tú eres muy fan de Star Wars le dice la niña y ella sí dice creo que por aquí tenemos a ver quién está ahí y sale Daisy Ridley del fondo y dice oh ella creo que ella va a ser la moderadora ella te va a hacer las preguntas entonces el Q&A se lo hace Daisy Ridley a la niña y la niña está como fascinada toda la movie porque la niña como que le corta una pregunta oye y cómo es hacer Ray y estar en Star Wars entonces está curada porque está muy natural y pues Daisy Ridley también tiene como carisma entonces si tienen chance busquenlo dura como 6 minutos ese Q&A en YouTube entonces está está muy curada Florida Project 5 estrellas y 10 de 10 y dije que no iba a dar ya calificaciones sí ya sé y ahora voy a continuar con una movie que vi en el cine y me aventé mi mini festival de cine viendo esos movies vi la de In The Fate que es esta película que ganó mejor película extranjera en los Golden Globes y los Critic's Choice como mejor película extranjera entonces y que dicen que es la que va a ganar el Oscar pues sí y aproveché que se estrenó aquí como en 2 o 3 horarios raros ahí en Cinemax y dije pues vamos a ver si es cierto sorpréndeme movie yo siempre así como sorpréndeme movie había visto como no había visto ni avances había visto los clips que ponen en los premios ya es que te ponen siempre clips de películas o previews no sé qué había visto entonces realmente sabía que iba como una historia de una mamá que pierde a su esposo y su hijo realmente no sabía qué esperan entonces pues sí entré casi casi con el movie sorpréndeme ganaste mejor película entonces sí lo veo sí lo veo pero por otro lado pues también no sentí que fuera una historia que no hubiese visto antes es la historia de una mamá o sea empieza la movie donde deja a su niño en la oficina de su papá porque ella va a irse a como su hermana creo sí su hermana o mejor amiga no creo que nunca te explican pues no se parecen supongo que son amigas van a pasar un van a irse a un spa simplemente a relajarse entonces pues le deja al niño porque ocupáis pasar su tiempo a solas de mamá y en ese tiempo pues justo en ese momento cuando ella se va y regresa hubo un atentado terrorista cerca de la oficina y nomás hubo dos víctimas y coincide que son su esposo y su hijo entonces ella se empieza a agüitar porque dice pues de haber sabido ella nomás fue a divertirse a pasar un latillo pues curada en un spa o sea y como que empieza ella como mamá a hacer todos estos análisis no lo hubiera dejado porque lo hice luego también su esposo pues obviamente se murió y su esposo ya tenía antecedentes de narcotráfico tuvo un tiempo como cuatro años en prisión porque lo agarraron con posesión de marihuana entonces la investigación la empiezan a hacer como si él fuese el malo de que tiene pasado seguramente alguna persona de su pasado criminal quiso matarlo todo apunta a que fue un atentado terrorista en Alemania entonces como su esposo tenía como pasados kurdos bueno así lo especifican en la película se empiezan a dar cuenta que todo apunta a que fue un ataque de racismo ahí como que fue un grupo nazi entonces agarran como a los a los este a los perpetradores que son una pareja como de alemanes así con el rostro todo así el clásico ejemplo de una pareja nazi o neonazi bueno aquí los llaman nazis los subtítulos así lo mencionan no sé si existan o sea como pues para ellos ahí en su país siga vigente esto aquí los conocemos como neonazis pero probablemente pues allá yo me baso en los subtítulos porque no sea alemán entonces realmente pues ahí decía estos nazis entonces este entonces si se vuelve más lo que yo siento que no es nada de este mundo es que sigue siendo la historia pues de una mamá que está sufriendo o sea si está fuerte y Diane Kruger si está curada su actuación no voy a negarle eso o sea creo que ella pues es la que carga la movie es la mamá que pierde a su esposo y a su hijo pero al final pues siento que no pasa de eso y conforme avanza la movie sientes que se va a convertir como en este thriller de venganza que si se convierte un poquito como esta idea de que como la policía no le hace la justicia que ella quiere y ella también te empiezan a revelar poco a poco que tuvo un pasado medio punk que llegó a vender drogas también como con su esposo en algún momento y a consumirlas pues va a tomar como de algún modo la venganza por su propia mano pero no llega a estos niveles de vigilante como Charles Bronson en Dead Witch o sea no llega a esos niveles o de Jackie Chan con la última del ejecutor que busca justicia creo que no llega pero fíjate bueno esto va a ser spoiler pero me vale porque siento una movie que tomo ni van a ver bueno si la van a ver pero yo si la quiero ver ok entonces no les voy a spoilear pero la primera mitad es toda esa historia trágica que les cuento la sección del medio es como es la corte o sea están cuando ya agarran a los perpetradores y esto no es spoiler porque ya sabes que va apuntando para eso es como todo este juicio de que si sí o si no si hay evidencias suficientes o no y ya la parte final de la movie es donde empieza a ver estos hints de thriller de venganza ¿no? medio Dead Witch pero no llega esa gente entonces sin golpes no creo que sea la mala movie obviamente no he visto las demás nominadas no sé si son como para saber de conmander descuérnalas no para compararlas con Isira sí o no pero pues si veo como es un tema relevante un tema importante si habla sobre la discriminación sobre hacernos ideas sobre la gente sin basarnos nomás basarnos en sus apariencias ya pues era terrorista ¿no? y cosas así y pues también como dices tú ese pasado raro que se cargan los alemanes de que quieras que no siempre va a estar ahí como esa mancha oye dos guerras mundiales entonces tienen que tener marcados por muchas cosas sí sí como esa mancha en la historia y también como como que las mismas autoridades tratan de esconderlo como esto no pasó no fue así entonces y pues no le queda más que una madre tomar venganza por su propia mano entonces ok está bien y pues eso es in the fate y pues ya nomás bueno la que sigue la puedo comentar en la sección denominada recomendación de horror pero no sé si bueno si nadie más quiera comentar algo más antes de pasar a lo siguiente no ok es todo pues el fin de semana también voy a seguir hablando yo que no era otra sección no es la misma dinámica no fui a ver la de Inside hicieron un remake este norteamericano bueno es producción española de hecho el director se llama Miguel Ángel Rivas es una producción española pero tiene actrices norteamericanas Rachel Nichols que es la remake lo hicieron en España es producción española pero pues supongo que está filmada en Estados Unidos y las actrices son Rachel Nichols y Laura Haring se acuerdan de ella en Holland Drive era la la contraparte de Naomi no me equivoco y es mexicana pues quizá tenga genética y no estoy seguro la original Inside es una película del 2007 que fue parte no sé si ustedes la han visto alguien de ustedes la ha visto es una película que fue parte como este movimiento del extremismo francés le llamaron que eran como esas películas francesas muy extremas muy violentas que nos salieron como unas 10 15 movies las más famosas fueron Inside Martires High Tension cosas así de hecho de ahí salieron directores como Alexandre Aja este los codirectores de Inside que son Julien Mauri y Alexandre Bustillo el año pasado hicieron la precuela de Leatherface entonces de ahí salieron directores que de pronto ya jaló la maquinaria norteamericana para que hagan películas chafas pero la película de Inside a mí me gusta mucho y la premisa es súper simple es una madre embarazada va manejando una mujer embarazada con su esposo choca y en el choque ella tiene miedo a perder el bebé pero afortunadamente el bebé sobrevive pero el esposo se muere entonces tiene que vivir sola en una casa en su casa más bien está cerca como de venderla abandonarla y justo en el día o de cerca de los días que va a salirse de la casa le toca la puerta a una misteriosa mujer que todo el tiempo la está acosando pues desde fuera de la casa luego logra meterse a la casa entonces la movie se convierte en película de invasión y toda la persecución que ocurre dentro de la casa es nomás porque la misteriosa mujer le quiere sacar al bebé de la panza con unas tijeras civilmente entonces la original la francesa es súper violenta la violencia llega a niveles hasta incluso caricaturescos pues es esta violencia de que como creo que el referente gringo más claro es como Kill Bill de que te cortan un miembro una cortada y salen chorros de sangre muy japonés como ese tipo de cosas entonces este remake pues es la misma historia pero obviamente a la americana ¿no? entonces yo no tengo ningún problema con esta movie creo que me sorprendió incluso creo que ¿está en cines la película? sí, ahorita está en el cine no se vaya a durar más de esta semana aquí le pusieron Terror en la Oscuridad la original cuando cuando Insight tiene más sentido porque toda la movie es este temor de la mujer de que le saquen el bebé de la panza ¿no? entonces pero de esta manera violenta entonces el remake hace como unas cosas como que si la hace más like pues no ya no repite muchos bits porque empieza a ser como hasta una comedia ¿no? bueno ustedes si vieron Black Mirror el episodio de Cocodrilo este de que la asesina esta mata a una persona y luego mata a otra persona para bloquear que se entere la otra persona entonces lo mata a otra persona porque se está enterando entonces aquí igual como que llega un vecino entonces la asesina la mujer esta misteriosa tiene que matar al vecino luego llega la mamá la embarazada y pues tiene que matar a la mamá también luego llega como otra un policía y tiene que matar al policía también entonces como que cada vez que trata de matar a la mujer embarazada o sacarla al bebé más bien llega alguien y tiene que matar a esta persona encargarse de esta persona primero entonces y creo que la primera la francesa si lo maneja hasta chistoso y esto se lo toma demasiado en serio pero al final creo que lo que me gustó de esta movie a diferencia por ejemplo Insidious 4 que la vi la semana pasada y la había comentado nomás que la eliminé por cuestiones de tiempo es de que a mí si me molesta de pronto los jumpscares baratos como un grito y era el gato el gato que brinca en la mesa o otro ruido o alguien pasó afuera por la ventana o es el vecino tocando o el aire acondicionado que está fallando si esta movie mantiene algo en común con la original es eso de que desde que llega la invasora a la casa ya es una película de invasión y ya sabes cuál es el pedo y cuál es el miedo y qué es contra lo que tiene que pelear la protagonista lo que me gusta mucho que es súper simple pero que ella la mujer embarazada está vestida de blanco y la otra de negro pero por ejemplo en la versión francesa sale la actriz Beatrice Dale no sé si lo ubiquen más o menos es una mujer que hizo una película de caníbales muy famosa con Vincent Gallo hace un montón de años pero tiene como un rostro muy particular muy malvado Laura Harbin creo que no no la arma o sea creo que no le creo que sea tan mala sí es actriz mexicana de los Mochis Sinaloa órale pues no parece sí como Louis C.K que es mexicano según pero de hecho hay un crítico de cine que es primo pues mientras no se saque también pero sí es actriz mexicana pero su carrera la ha hecho en Estados Unidos a los 10 años se fue a Texas y ha hecho películas y por ejemplo creo que también algo que hace muy bien es como lo mismo que hace original de que a veces también digo no sé si estoy así leyendo lo demás a veces me gusta leer las movies más de lo que debería pero de que te pueden dar a entender que es algo similar a Mother ya la he citado como 10 veces no ese como la madre está embarazada no no como mujer sin filtro no en el sentido de que como la madre está embarazada o sea la señora está embarazada puede ser una cosa de que realmente no hay invasora en la casa todo está en su imaginación y creo que la original maneja muy sutil eso de que puede que todo esté en la mente de la protagonista en este remake ya hábilmente si nos damos cuenta que no es cierto pero creo que sí te arruina como cosas pero en general yo sí la ya le iba a dar estrellas pero yo sí la considero 10 de 10 no 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 10 de 10 pero 5 estrellas iba a decir como que sí está está bien o sea si quieren ir con su pareja a ver una película que los haga brincar y retorcerse un poquillo en la sala una mujer sin filtro no por eso con el terror no no pero yo para que vean esta y no vean insidious 4 que insidious 4 sí fue un total cochinero de excepción todas las personas que la defiendan no merecen nada de mi respeto porque la está bien entonces pues esa es mi recomendación de Inside de Miguel Ángel Rivas de 2017 pero vean mejor no vean mi recomendación es la original Inside pues las dos primero la original siempre es bueno porque así te das una idea de que es lo que están digo yo no había visto la de Sin Filtro y ya terminé viendo y le dije bueno sentí que estaba viendo la misma película pero se llamó de Castillo que fue la razón por la que la vi entonces la quité como la mitad porque es lo mismo exactamente lo mismo yo tengo Inside en DVD entonces ayer llegando yo empecé a ver la otra y me pasó eso de que no me acordaba que curada estaba la primera me agüité más no yo vi la mexicana y cuando vi la chilena dije o sea que no hay no o sea da igual entonces esto no es una película de 2016 para que la o sea a mí se me había gustado la la produces tan rápido a mí se me había gustado la versión nueva pero volví a ver la original y dije no ya hizo que me gustara menos dije no ya vi las fallitas ya vi las costuras ayer nos juntamos los cuatro como Tortura Ninja si son cuatro como cuatro comiendo pizza como ahorita cada quien elija su tortuga favorita este yo por el nombre puedo ser Mike Michelangelo Leonardo entonces te va a tocar ser Donatello Rafael es el emo te tocó a ti es el que siempre es el que se quiere suicidar en la piscina pero bueno que esta semana nos invitaron Corina de Paramount para ver la película el título original es Downsizing pero aquí le pusieron Pequeña Gran Vida es una película que se estrenó si no me equivoco en como noviembre en Estados Unidos es la última propuesta de Alexander Payne que es un director que ha traído muy buenas películas como About Schmidt como ¿Cuál fue? Election Election si es cierto Citizen Root The Descendants Nebraska que estuvo nominada al Oscar y que lo han nominado también al Oscar por Sideways también con este Paul G. Maddy entonces esa era como la nueva propuesta que traía Alexander Payne se había visto ya en varios festivales en México el año pasado en Morelia en Los Cabos que pues es esta historia que habla de un futuro indeterminado o sea es un futuro indeterminado en la en la tierra donde experimentos en Noruega logran que los seres humanos sean reducidos a 12 centímetros exactamente con la intención de que este estemos porque estamos aniquilando el mundo entonces somos pequeñitos producimos menos basura consumimos menos energía hasta sacan la bolsa ¿no? en cuatro años en cuatro años 39 personas y sacan media bolsa negra de desechos que yo todavía digo con que sean chiquitos la gente es bien puerca entonces déjate tu puerca pues tenemos que ser popó entonces yo sí creo que esa bolsa era mentira entonces esa es la primicia de esto como mundo como vieron utopía donde los seres humanos están en esos pequeños munditos y ahí vemos el personaje de Matt Damon que es Paul que es un hombre sencillo que decide tomar esta decisión y eso lo hace que el rumbo de su vida tenga cambios drásticos entonces es un norteamericano común ¿no? ajá de Omaha entonces esa es la pequeña sinopsis yo os invito a señor Jarero y al señor Villescusa para que hagan nos den sus opiniones ahora sí que échense otra vez la moneda moneda al aire ¿quién empieza? yo ya hablé mucho ahora a mí la verdad la película me gustó mucho quedé placenteramente sorprendido porque pues sí me emocionaba mucho la idea de una nueva película de Alexander Payne pero ya creo que fue recibida de forma muy tibia por los por los por la crítica por el público y ya como que como que como que murió un poco mi interés aparte Matt Damon tiene ha estado teniendo como que una un año muy como muy raro ¿no? ajá porque anteriormente pues estuvo en The Martian es buena no te refieres a Suburricon ajá a Suburricon que también fue una película como que de muy muy alto perfil que no que no pegó para nada pero no yo viendo la la película creo que primero que nada hace un muy buen trabajo de situarte en este mundo en este mundo de de cómo se van dando estos estos este gran descubrimiento científico que promete cambiar totalmente la la humanidad y cómo poco a poco se va colando en la en la en la cultura que cómo afecta de forma política cómo pues lo hacen y lo hace para abordar muchos temas de la actualidad como por ejemplo mencionan en un momento que los los israelí los israelíes usan la la tecnología para encoger a los palestinos como un poco de para tráfico de personas ¿no? también que lo hacen chiquitos para y los transportan en cajas de televisiones pero creo que a lo que finalmente conecté más fue que es una es una metáfora sobre sobre cómo sobre pues el el jubilarse como pues si tienes esta 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 pareja que son Matt Damon y Kristen Wiig que que después de de años de trabajar apenas les alcanza para 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 vivir sus últimos años dignamente y esto les da la oportunidad de de aprovechar de que les rinda más el dinero pero también creo que el núcleo de la película se encuentra en en bueno qué es lo que realmente quieres hacer ahora que ya no tienes que trabajar y no sé yo en lo personal me conecto mucho con ella porque 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 soy hedonista no de hecho porque mi estaba comentando esto de hecho con mi papá que a él le quedan un par de años para también para jubilarse y estaba hablando de él precisamente sobre eso de que bueno quieres hacer algo algo productivo quieres quieres dedicarte a ti mismo hacer algo hacer fiestas con drogas y todo es que es otra etapa en tu vida ajá es como y también me llamó hacer fiestas no pues como el personaje de christophe waltz esos paris salvajes yo quisiera ir a uno de esos sí creo que creo que al final el mensaje de la película es 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 que bueno las las lo que te dicen que que debe hacer por ejemplo como vivir en una ya sea en una mención de retiro impresionante haciendo nada o dedicar tu vida para salvar el mundo que es el que es el algo que que se plantea más adelante sí en una cuando van a una a una a una colonia secundario ahí que aparece como que dicen que bueno que van a dejar todo para para salvar a la humanidad a la a la sociedad que van a dejar todo para para salvar a la humanidad creo que pues al final la conclusión es que bueno haz lo que de verdad te lo que quieras y creo que la película llega muy bien a esa a esa conclusión y si es un poco larga pero siento sobre todo cerca del del final pero al final creo que ese cierre le da le lo hace verdaderamente conmovedor y mi y usted señor jarero híjoles creo que yo yo distiero de lo que dijo que bueno digo es la idea de que haya más este invitados por eso me emocionó que él dijera eso porque yo estoy porque yo estoy con Alberto si difiero como en algunas cosas también pero si pero a ver yo quiero escuchar a César porque creo que estoy 90% con Alberto ya empezaron los golpes no pues a mí casi no me gustó la película porque siento que si bien tenía muchos temas o cuestionamientos interesantes que desarrollé a lo largo de toda la historia siento que no logra aterrizar bien uno sentir la película muy ambigua como que no 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 le no no encontré como el fuerte de la película o sea de qué trataba exactamente pero si se me hizo muy interesante al principio cómo empieza que te retratan todo este avance que va a cambiar la humanidad y o sea de hecho pues es muy curioso no ver cómo se encogen las personas y todo eso o sea luego te encariñas muy rápido con eso pero luego cambia el rumbo de la historia digo no quiero dar spoilers pero cambia el rumbo de la historia para algo que yo ni siquiera me imaginaba puedes darlos no pasa nada bueno ya los vimos los cuatro no hay bronca no sí spoiler alert no pues es que yo a veces creo que para discutir una movie a veces es necesario no pero sí en este caso cómo está la discusión principal cómo está la discusión principal si ocupan decir un spoiler o algo pues adelante 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 ok bueno pues cuando cómo se llama el personaje de no tengo Paul Paul Safranek ajá Paul Safranek bueno cuando lo deja su su esposa sí se me hizo como una manera muy no sé lo sentí como muy rápido como que no le dieron importancia a esa parte y y siento que sí me mató mucho la cura porque yo yo pensé que se iba a tratar de ellos dos y dije bueno a lo mejor si no se trata de ellos dos se va a tratar nomás sobre el protagonista pero no sé como que nunca nunca conecté muy bien con la historia y digo sí tiene cuestionamientos suaves como esto del retiro sobre los problemas sociales culturales y la razón es por la que lo están haciendo pero sí siento que nunca como que le pegó bien al clavo y y ahí fue donde yo no pude conectar bien con la película porque o sea tenía muy buenas cosas y luego es esto de los por ejemplo lo que se me hizo suave fue esto del como la metáfora de hacerse pequeños y olvidarse de los problemas que tenían de grandes sí, cierto ajá de de que realmente pues no o sea no puedes hacer eso pues de hacerte pequeño y ya olvidarte de todo incluso de tu familia de tus pierdes tus lazos con con el pasado totalmente ¿no? yo digo que sí puedes pero más bien esa no es la ruta no es el arco del héroe de Matt Damon ¿no? porque está la muestra de Budo Kiri de este ¿cómo se llama? Christopher Watts de que ellos a un comentario nada más si les vale spoilers no vean el avance porque en el avance sí dicen que la esposa se derraja no, yo no lo vi sí, entonces nada más mencionarlo si no que si conocen a alguien que no la ha visto díganle que no vean el avance pero bueno pues es que si se derraja no era importante porque como dices César no era realmente ni siquiera es la protagonista entonces realmente pues sí pero es que llega un momento donde tampoco te dejan claro o sea si no hay como esa postura de ella de inseguridad o de mala relación entre ellos que terminan hasta divorciados pero yo sí entiendo el miedo de pues me voy a hacer chiquito o sea ya que estás a punto de hacerte chiquito o sea si es algo que cuando le dice la señora la que está ahí no sé que sea del seguro no sé qué es irreversible y no sé qué y te quedas o sea si es un salto muy grande al que tienes que dar yo sí lo vi como los orígenes y la premisa de un episodio de Black Mirror pues como esta idea en Black Mirror entras cuando ya está la tecnología desarrollada no más ves a los que la usan acá es como empieza todo y la mitad de la movie es cuando ya existe eso y personajes como lidian con estas cosas pero pues no sé si algo más que hay que seguir nomás nomás ya para para terminar se me hizo interesante como esta metáfora de de cómo te haces pequeño y dejas todo atrás y luego como se vuelve a repetir ya casi al final cuando te están en esa comunidad que está preparándose para el fin del mundo otra vez hacer lo mismo ajá y van a hacer lo mismo pues ya están pequeños y van a olvidar a los demás para salvar pues entonces vuelven a caer en lo mismo de no enfrentar los problemas no querer solucionarlos en vez de solucionarlos se escapan ¿te vas a decir algo Alberto? algo iba a decir iba bueno creo que en cierto punto estoy también de acuerdo con con las cosas que dices yo siento que la que la ya lo convenció ya lo convenció que rápido no 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 pero sí pienso que que planteas buenos unos puntos muy acertados en que la la historia la premisa se presta para tanto que y la película trata de de tocar tantos tantos puntos que pues al final es como que se te pierdes a ratos para donde quiere ir en realidad pero en general creo que creo que otra cosa que se me hizo muy interesante fue como los mismos problemas que existían en el en el mundo normal se repetían en el en la comunidad es una crítica muy fuerte porque dices tú independientemente de los avances o del camino que quieras tú este tomar para que el mundo mejore los vicios del ser humano siempre van a ser presentes nunca te van a dejar por más que te hagas pequeño y los quieras olvidar te van a seguir hasta el fin del mundo porque es el fin del mundo supuestamente me ha gusto que mencionan eso porque ahorita que dicen ellos o sea dice Alberto más bien de que no sabes de pronto hacia dónde va la movie yo siento que al final eso es algo de lo que va la movie de que tú sientes que es una premisa de ciencia ficción de que mira esta cura hacerte chiquito y que de pronto porque hasta se secciona primero conoce a los ricos a los de arriba que vilmente a los de arriba que son este christoph walsh y toda la gente que se la pasa bien con su lana y curada y todo y drogas sexo y es eso de lunes a viernes seguramente todos los días luego por otro lado ves a la gente que trabaja una cine y eso te empieza a sumergir en este mundo de que hay gente todavía que trabaja aquí que está teniendo la misma vida de acá afuera entonces ves como y al final ves a como este culto misterioso ahí de que es como que ahorita aquí en esta vida hay muchos cultos que creen que te vas a salvar de este modo de que este es el futuro de que el mundo se va a acabar entonces realmente creo que esa es la situación de bala movie y creo que las dos horas y feria de duración te encaminan de que aunque tú te quieras ser chiquito y olvidar de tus problemas realmente tú lo hiciste ahorita los problemas del humano te siguen a todos lados entonces realmente que va a pasar en una comunidad de puros humanos pues los mismos pedos va a haber ricos va a haber pobres va a haber gente que es feliz gente que es infeliz que está enferma y eso nunca se va a acabar siempre y cuando la sociedad pues sea sociedad y tenga los vicios de la actualidad entonces eso a mí fue lo que me encantó de la movie de que dentro de toda esta premisa de ciencia ficción incluso la movie creo que por eso es intencionalmente que tenga esa estructura de que empieza muy emocionante y conforme va avanzando deja de serlo tanto porque te empiezas a dar cuenta al principio estás maravillado como estuvo maravillado el mundo con la tecnología de ah esto está suave te puedo hacer chiquito incluso que seguramente nosotros en la sala llegamos a pensar si existiera esto lo haríamos nosotros porque dices pues está suave como que los 10 pesos que tengo en la bolsa ahí serían como 100 mil pesos lo que te describen pues es de opulencia y te lo venden como estos cero problemas económicos te lo venden como estos shows cuando sale el Dougie Hauser y Laura Dern y Laura Dern de que te lo venden como cuando ves estas subvenciones de Amway y MetLife incluso es literalmente venderte la magia de tener una casa de muñecas si de que hasta se abre la casa tú persona como estas conferencias de tú quieres ser rico sí tú puedes tú puedes solo tienes que hacer cinco simples pagos a esta cuenta y tendrás o sea como parece como ese tipo de cosas te la crees las compras y luego te das cuenta que no es cierto y que el mundo es igual y Matt Damon como que también tiene que aprender esto es como el yo se me hace curado como su arco del héroe ¿no? de que él dice que se repite un poco porque él es un hombre solitario y que después a pesar de que después de ser solitario está con su pareja y siempre va a estar solo su problema regresa y sigue estando solo en su mundo maravilloso de pequeñines eso me gusta porque siento que así es él o sea es como no podemos ser quien otra persona aunque nos vendan o sea si tú eres solitario y serio siempre vas a ser así si eres como extrovertido y Paris o sea siempre vas a ser quien eres creo que el mensaje de la movie de que te lo presentan al principio cuando él llega a su casa a cuidar a su mamá y sepa cuantos años después la misma posición la misma toma llega a su casa y ahora está atendiendo a la esposa entonces él siempre va a ser este hombre que prefiere trabajar prefiere estar como en un espacio chiquito tranquilo la nueva chica con la que empieza a salir se parece un poquito a la ex esposa entonces creo que siempre va a repetir estos patrones y de pronto tiene como estos momentos en los que puedo ser genial puedo ser alguien más pero pues él quiere estar solo con su chica que ya luego conoce pues a este personaje ¿cómo se llama el personaje? no me acuerdo el nombre del personaje este a la actriz vietnamís vietnamita este entonces la luchadora social y al final creo que es eso de que pues él se va a quedar con ella y luego hacen como lo que sí es así medio pues de que vivir con los ojos cerrados como gringo o como americano pues es de que no sabe que existe un montón de gente que pues que son al final los pobres ¿no? ese fue como mi problema con la película pero tú no has hablado así que sí a pesar de que empieza bien la idea digo es una idea original y eso hay que agradecerla también a Alexander Payne que él siempre ha trabajado con la mayoría de las veces ¿no? con guiones escritos por él guiones originales este siento que aparte como muy fuerte la película pero después siento yo que no me está diciendo nada nuevo o sea sus temas son como muy recurrentes ya o sea sí o sea se me hizo como que cayó en el momento en que está hablándote de este otro mundo que hay detrás de la opulencia de la magia del lugar siento que el discurso es muy repetitivo muy gastado algo que me sorprende un poquito de quién viene perdón lo estoy diciendo algo de Alexander Payne como propuesta de Alexander Payne se me hace un poco gastado tan es así que cuando la película te plantea todas las broncas incluso empieza muy bien porque te plantea broncas a nivel mundial económicas incluso que no toda la gente está de acuerdo hay una escena donde ellos se están despidiendo es casi como marginar a la gente y hay un tipo en el bar donde los ven como que estos tipos ya no son buenos patriotas porque ni siquiera aportan al país porque ya se hicieron pequeñitos y gastan menos porque vas a votar si tú no pagas los impuestos que yo pago que devalúan las casas porque como la gente las está abandonando pues ya se pierde el valor de ciertos vecindarios yo sí bueno desde mi punto de vista siento que se le gasta la idea a Alexander Payne muy rápido llega un momento donde ya dijo todo y ya no haya más ya no tiene más que decir y hay este proceso extraño en un donde el guión empieza a tomar atajos y situaciones muy convenientes que el guión nos dice los menciona por decir a mí lo que me chocó mucho fue la razón por la que ellos van a Noruega es porque simplemente Matt Damon ya no quería como descansar un poco de esta situación en la que le está ayudando la no si establece este Christopher Walls que ellos van cada cierto tiempo no si por eso pero la razón por la que va Matt Damon es porque se quiere liberar de ella y de repente resulta que es el momento exacto en el que ella ya tenía que ir y se encuentran con este inventor noruego que fue el que creó por eso pero eso sí lo menciona en el momento exacto en que descubren que el mundo se va a acabar y van a tomar otra decisión pero aquí sí yo tengo que decir que eso sí está establecido en el guion sí lo dice siento que la película había trabajado la película había trabajado tan bien las ideas que toma un atajo tan tan como ingenuo para que para que el guion camine porque llega un momento donde se queda estancado y sí la verdad así se dice para mí empiezan a rechinar los engranes de la historia y dicen como lo hago avanzar pongo esto y sí ok estoy de acuerdo con Alberto cierra bien la película porque el personaje de la chica vietnamita es un personaje muy bueno que te abre como los ojos a esta otra situación a esta otra postura que tú puedes tomar como un ciudadano responsable por así decirlo pero esa parte siento que Alexander Payne aparte de que no te está diciendo nada nuevo se le acaba rápido el discurso y empieza a tomar atajos como muy convenientes que lo único que hacen es alargar más la película sin que te llega un momento donde no estás yendo a ningún lado y cuando ya de repente punto A están todos llegaron al momento exacto donde todos iban a despedir donde iban a ver incluso hasta la última puesta de sol creo que es una manera un poquillo tramposa de Alexander Payne de llegar al punto para terminar su película no tanto para concretar la idea porque la idea queda muy clara desde el principio claro que no es el paseo de Matt Damon y era necesario que todo le pasara para que él le tomara una decisión al quererle darle importancia a un personaje pues él es el protagonista está bien pero siento que sí desniveló un poquito las ideas que tenía sí está dispersa un poquito la película sí, sí me gustó no estoy diciendo que es una mala película sí estás diciendo una mala cero estrella la película afortunadamente la cierra bien y la cierra la cierra también que a lo mejor puede ser que mucho del público pueda perdonar esos pequeños errores que no son tampoco fatales para mí siento que no destruyen totalmente la película y considero que el tiempo le va a dar su lugar a la cinta probablemente pase el tiempo y tome y se vea mejor se vea mejor como una película de ciencia ficción exactamente sí porque al final eso es lo importante es que es una ciencia ficción yo además digo que se me hizo tramposilla lo que sí creo es que sí cae un poco en los estereotipos sobre todo cuando llegas a esta que están viendo a esta comunidad en la que viven en la que viven fuera del bueno de la como de en las afueras tienen que pasar por la alcantarilla para salir es como el poquito espacio que queda entre la barda y donde se clavan como la red esa que protege y están estos como ese tramito de tierra son trailers cinturón de miseria donde vive una comunidad principalmente latino asiático latino asiático las minorías que son estos personajes como casi angelicales que que son súper buena onda ajá es como la imagen estereotípica de porque somos humildes todos somos buenos y que todos en español las abarrotas fíjate que ahorita que dices eso de que la historia no y aparte viendo una película de cantinflas y después están viendo así no si no me equivoco ustedes me corregirán era que hay la reina del sur mira yo lo que iba yo lo que iba a decir era eso de que de que creo que tú dices de que no está diciendo nada nuevo porque creo que a nosotros como mexicanos no nos está diciendo nada nuevo pero eso es lo que me hace pensar no no yo me refiero en general no no yo digo que en que la sociedad se autodestruye porque yo sí ahorita que hablábamos en que vamos encaminados al egoísmo el mundo así es no no yo no me refiero nada más a lo mexicano yo creo que sí porque por ejemplo yo sí creo que creo que va para la movie creo que va dirigida para la movie para la gente el gringo que es como Paul de que cree que sus pedos nomás son de él y que en el mundo no hay pedos más grandes cuando tú estás viendo en películas norteamericanas con ideas no no bueno bueno no sé pues ahorita mencióname otras dos o tres no digo que sea la única me refiero que claro que las hay no no yo yo siento que esta sea la única me refiero a que siento que ahorita que hablábamos un poquito de Florida Project de la gente que vive en su nube y en su globo si tú vives en ese mundo dices ah pues mis pedos son ahorita los míos nomás esta movie siento que trata de decirte no mira en el mundo no importa que te hagas chiquito o grande si hay gente que no tiene mismas posibilidades que tú no tiene estos privilegios entonces yo sí creo que está hecha para el norteamericano común que cree que no hay más pedos en el mundo no estás limitando mucho la visión de Alexander Payne pues eso diro de un director no de él por eso tú eres el mismo que está diciendo que el mensaje no es nuevo no o sea porque es el mensaje general de la humanidad como autodestructiva siento que para ti que eres fan de amores perros y cosas así que si te meten a la mitad o lo que si te meten a la calle o los olvidos siento que para ti si te funciona porque al final es eso no usted está reduciendo así como la opinión que estoy dando sobre la película pero ni siquiera si no que esté bien o mal yo estoy diciendo que porque creo que se puede sentir como algo películas de cinturones de miseria sí tú por no miseria yo creo que por eso no se siente ah pues eso ya lo he visto en chingo de movies o sea no ocupo que la película esta me lo diga yo me refiero a películas las mismas películas norteamericanas incluso la vida hedonista que tienen lo puedes ver hasta en Logan's Run así vivían las nuevas sociedades en un domo donde todos eran jóvenes así a los 30 años menos creo 30 años ya te te tenías que ir a morir porque tenías que regresar tu cristalito brillado y ser joven y esa y que es lo que te está diciendo en la película prácticamente lo mismo que te está diciendo esta cinta o sea hay un cinturón de miseria en el que nos estamos volteando a ver porque la sociedad privilegiada vive encapsuladas en estos domos como lo vemos en Logan's Run como lo vemos en Downsizing entonces no no es que yo como mexicano veo películas mexicanas sino que estoy viendo una historia nosotros en general y no ocupamos aquí nuestra misma ciudad Tijuana o sea realmente nosotros vemos algo diario que quizá un americano un extranjero de primer mundo no ve cuando voltea alrededor de su ciudad o de su pueblo pues como ah pues yo veo aquí todo mundo normal rubio y cosas así pues ¿no? eso sí no quiero terminar con nota negativa hay muchas cosas de la película que sí me gustaron desde los detalles técnicos en los que te están algo que me gustó de la cinta es que te está hablando de un mundo en miniatura y no nada más es miniatura porque ya nomás haz de cuenta hagan de cuenta que está chiquito todos los detalles de la ropa de los autos que manejan de los celulares hasta los edificios se sienten como maquetas ajá como casitas de muñecas los celulares se ven rarillos así como que pues no es un celular normal sino como que es una adaptación de lo que nosotros conocemos utilizamos en miniatura este las aldeas que parecen de los pitufos o sea tienen y que nunca nunca y eso sí le voy a aplaudir a Alexander Payne su sentido del humor siempre ha sido muy fino y muy muy este tiene un muy buen timing o sea llegan en momentos específicos a mí nada más el escena final donde estalla la concha que salen con la concha ¿no? no cuando estalla el cerro que te esperas una explosión de hecho hasta se escuchan alarmas y nada más terminan esos chistes son como de Ant-Man te decía de que te coger en Ant-Man cuando se descarrile el tren que nada más te ponen la toma abierta y se voltean yo nada más digo esto no piensen que no me gustó la película nada más son esos detalles que siento que no es yo digo que el tiempo le va a dar su lugar a la cinta por el momento si se notan como muchos atajos yo se lo voy a dar desde ahorita yo digo que la mejor movie que hizo en 2018 para mí son son detalles como creativos del mismo Alexander Payne este que se me hizo raro digo porque para mí sus películas siempre han sido como muy buenas Nebraska se me hace una estupenda película de ese año donde estuvo nominada creo que era la mejor para mí este pero te digo fuera de eso todo el detalle que tiene Alexander Payne de no nada más decir ay son chiquitos y háganse la idea de que todo está chiquito el mismo domo todo se ve extraño en el buen sentido de hecho a pesar de que seguramente la mayoría son efectos en CG porque pues dudo mucho que hayan como se han acomodado las mansiones y eso parecen como vestidos con ropa de Barbies pero aún así no aún así cuando se ven las mansiones supongo que es un CG pero le dieron un look muy específico que te lo hacen ver como maquetas a lo mejor si son las maquetas compuestas digitalmente pero intencionalmente pues de que el chiste es que te dé la idea de que estás en un mundo sin un mundo chiquito entonces seguramente si estos carritos que te imaginas que deben de traer como una pila doble abajo no sé esas ya son cosas que yo imaginé pero y creo que supongo que la parte más mágica de la movie si yo admito que es el principio que es cuando todo este proceso creo que te genera curiosidad y es este misterio de que oye como es el proceso cuando los ves bueno cuando ves a Matt Damon pasar por el proceso que es tan complicado pero tan detallado que sientes wow como en cualquier momento algo puede salir mal y como dices tú que son como los levantan como galletitas salidas del horno si te digo creo que en general si la cinta este es buena muy bien me da gusto ya con eso nada más son esos detalles que siento que concentró muchas 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 cosas al principio en la parte media de la película que pareciera que después se le fue de las manos o sea se le fue de las manos como ay que más digo ya dije esto y me quedó bien chin haciendo yo la verdad creo que difiero pero si los primeros 30 minutos si me quedé wow esta es una obra maestra la verdad porque está muy bien construida pero pues ya más adelante nunca para mí nunca nunca fue mala pero creo que si no nunca superé esa primera creo que media hora o sea mala no es yo si creo que es intencional o como le dije exacto que no supere porque siento que te tiene que llevar hacia abajo la movie te digo a lo mejor el tiempo desde lo literal hasta lo simbólico de que empiezas pues es que tienes que creer que todo está suave y a la mejor pues vas al mismo cochinero que estaba allá atrás porque no me quedé mejor afuera con mi esposa o sea realmente no hubo diferencia no que también se me hace muy padre pero está haciendo la diferencia este trabajo de Matt Damon del hombre común si le queda me ha parecido muy buen actor pues de las de esta dupla Ben Affleck que es pésimo actor creo que Matt Damon siempre este me retiro no puedo así como ustedes se ofendieron cuando dije que Ryan Gosling de esta escuela que fue empezó como finales de los 80 90 si Good Will Hunting que son esos jóvenes actores que no sé como que tomaron es como una versión de lo que fue Tom Hanks en sus comedias del hombre común pero este como un plan serio indie de la escuela Gus Van Sant todos esos weyes creo que lo hace si se la compras pues creo que es un buen actor yo creo que bueno en esta ocasión a mi creo que es de mis acusiones menos favoritas de él creo que ya se le notan mucho los vicios creo que bueno si es cierto es un poco ya repetitivo sabes que es que es Mad Demon ya ubicas que gestos hacen otras películas que incluso movimientos de mano para señalar cosas ¿no? son cosas pero pero se me hace que va acorde con este personaje que él bueno Suburbicon también hace como una especie de hombre común de los 50 en los suburbios norteamericanos la película es un poco más diferente creo que el personaje más macabro ¿no? si es mucho más macabro mucho menos logrado pero bueno entonces es un mal año para macabro según Alberto pues no sé no sé que hay algo más que quisen añadir ya están todos bien igual que Cuau no me gustaron mucho como estos atajos que toma el director o o como una no sé como una manera muy simple tal vez como de simpatizar con la audiencia en esto de de la chica que es vietnamís su estereotipo ¿no? de su forma de hablar que la ponen desde un principio se llama Nok Lan Tran el personaje se llama el personaje y la actriz se llama Hong Chao Hong Chao pero hey también es siento que sí un momento está exagerado el personaje pero siento que la actriz el encanto que tiene la actriz digo nunca no sé si la haya visto dentro de las películas yo no he visto entrevistas con ella y nada no sé si realmente habla así o no entonces realmente si eso al decir que está pero como actriz tú puedes modular al decir que está exagerado algo es tratar de decir que alguien no sea como es no pero un actor y tú como director modulas lo que tú quieres del director si Alexander Payne quería demostrar eso o sea tan marcado ya estás como el que editó Star Wars de las Jedi no puede haber una mujer que no sea blanca como interés amoroso de Matt Damon no escuchaste lo que dije no pero también el acento exagerado no pues así habla que tiene no es que cae en el estereotipo ustedes traen sus estereotipos a la mesa la movie no los presenta es parte del discurso yo al principio lo sentí medio burlón pero es tal el encanto de la actriz o sea es tan encantadora la actriz y tan o sea incluso su mirada sus movimientos son tan tan honestos que terminas olvidándote del tono tan tan fuerte que ella tiene para hablar creo que también también es 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 difícil abordar este personaje porque si si tienes o sea creo que las películas en general a este tipo de personajes los han presentado muchas veces como estereotipos entonces cuando aparece uno que está un poco más más desarrollado no es es difícil no acercarse con los estereotipos que ya tenemos en mente entonces como Rose en Star Wars como Rose en Star Wars no empieza eso digo me acordé de esta ay de que que iba a decir pues no sé pero son demasiado haters ustedes yo le doy 100 de 100 a esta película entonces vamos con las calificaciones bien usted lo pidió nada pero si creo que es la mejor movie que he visto este 2018 pero pues va a empezar nomás por eso no importa tenemos dos semanas de enero ya y lo dice que el que hace statements ridículos soy yo pues bueno Shape of Water pero como la vimos el año pasado Shape of Water no cuenta yo le pido yo le sugiero también no importa le doy una he visto suficientes movies no si ya ya no quiero volver a ver cine vi todo el cine está hecho para que Darren Aronofsky haga sus películas y ahí dije no voy a ver aquí Black Panther no voy a verla no está bien su decisión no voy a ver Infinity War aquí cada quien hace lo que le da su reino la única no voy a ver Deadpool la única que es superior es que voy a ver es Aquaman y ya me agrada porque es de James Wan nada más por eso no porque es DC la mejor compañía de cómics diagonal cine en la historia bueno nomás comentarles la película Downsizing se estrena el fin de semana es el que día es vamos a 16 18 19 ahorita les digo si viernes 19 viernes 19 de enero digo la fecha y el día exacto porque pues mejor sale antes o después el programa pero cuando salga si me pongo las pilas el show va a salir el mismo día que se estrena la movie entonces está esa película vienen otros estrenos pero ese es el digamos el estreno fuerte de la semana para nosotros porque en Estados Unidos ya fue ya sucedió se vio en festivales ya tuvo su momento tuvo su momento entonces ya tómenlo en consideración las películas que también tú mencionaste supongo que van a estar todavía en cartelera pues ojalá si no están pero en terror sí, sí duran y una mujer sin filtro supongo que sí porque se está convirtiendo en el que fue algo muy arriesgado lo que hicieron estrenar con la de Guillermo del Toro y les funcionó entonces ahí va a estar en cartelera no y mencionar que la próxima semana si todo sale bien vamos a comentar tres billboards afuera de Big Missouri que creo que todos nosotros las vamos a ver un poquillo antes que todos ustedes pero pues es de las que suena más fuerte la que ha estado ganando todos los premios así que pues y la que se se enfila como la ya sé gran ganadora le va a ganar a Shape of Water pero Shape of Water se va a llevar como mejor director y con eso ya con eso si le da miedo a la academia premiar un cine de género van a premiar tres billboards con premiar al director de una película de fantasía ya ah bueno y es muy común que dividan el premio de el mejor director y películas lo comentamos fue como cuando Cuarón o sea Cuarón ganó mejor director pero la película fue 12 años esclavo esclavo yñarritu y ¿qué otra? él ganó por Birdman pero la mejor película Spotlight y por cierto de hecho creo que la siguiente semana anuncian también los nominados yo creo que pues lo retomamos sí sí digo están invitados obviamente ustedes también sí para este si salen las nominaciones pues comentamos la movie también hacemos para que tiren su hate algunas predicciones hacemos unas predicciones ahí una quiniel una apuesta ¿no? pues sí pinche problema no de apostador no no apuesta ¿no? ¿Les da miedo? ¿Les da miedo? Lady Bird en todo por lo menos nominada la podemos preparar con tiempo o sea realmente salen las nominaciones las podemos comentar pero los Oscars son hasta finales de febrero entonces en las siguientes semanas podemos darnos para que no aborazarnos porque igual hay movies que a lo mejor tampoco hemos visto todos eso sí es cierto eso es lo único malo pero pues digo si no les da miedo ahí recorrer a los rincones oscuros de la dark web pues ahí están ahí están muchas de las movies que están nominadas como tarea ¿no? yo digo y al final yo digo es culpa yo así me lavo las manos es culpa a las distribuidoras que no traen las movies a tiempo y pues porque nosotros incluso y creo que todos lo hemos hecho en esta mesa hemos nos hemos ido a Estados Unidos a ver las películas yo pretendo irme este fin de semana a ver Phantom Thread de Paul Thomas Anderson así que quiero que por ahí dicen que de diseño ¿no? si tienen visa pues vámonos todos que va a estar nominada en diseño y pelucas pues ganó ganó no me acuerdo en los critics creo pero bueno le ganó a la bella y la bestia pues ya con eso terminamos el show del día con eso terminamos el show de hoy este no queda más que pues arrojen aquí sus credenciales donde pueden encontrar que creo que ya le dijieron al principio pero repítanlo donde pueden encontrar si no somos nosotros no es nadie sí claro pues a mí me pueden encontrar en Facebook y en YouTube como arroba las noches de misterio ahí fácilmente no se parezco y a mí en WordPress y en Facebook como pegado a la butaca también pues como dije los los viernes en la en la madrugada por por Radio Fórmula y pueden encontrarme comentando brevemente sobre las también sobre estrenos recientes y pues ustedes no tienen Twitter les invito a que saquen el jarero sí tiene pero no lo usan sí les invito a que saquen un Twitter y lo usen porque nosotros lo usamos bastante y Alberto tenía incluso una vez me comentó un tweet que era pegado a la butaca y lo eliminó a ver no saquen unos personales de ustedes como Juan Pérez y ya pero bueno pues no pues ya saben lejos de ese de ese de ese sitio tan odioso ¿de Twitter? Twitter ah estoy curada y Facebook donde están todas las tías y todos los tags los tags de fotos que no te interesan yo prefiero estar en Instagram mejor que estén las tías de que estén los supremacistas blancos y todo cada quien yo prefiero pasar ahí en Instagram me gusta más Twitter y tengo más respuesta en Facebook pero bueno en Facebook nos pueden encontrar en Esquina del Cine y ahí en Esquina del Cine que es la página también de este programa y de la revista pueden y digo promocionesquinedelscine.com donde pueden ver también las reseñas de César Jarrero de Alberto Villescusa de Jorge Guevara de Joaquín Chávez y del señor Brijanes cuando se dignen escribir algo y también algunas mías y este en Twitter es arrobaesquinelcine y nada más señor Brijanes pues también pueden seguir en Twitter en el rincón ese del odio por eso creo que yo traigo esas noticias de Star Wars lo que no saben es que yo hice a esa distancia este arroba Brijanes y también lo que estoy promocionando últimamente es mi letterbox si usan esta plataforma para cinefilos donde pueden ver sus top 75 pueden ver mis top 100 y todas mis listas y hago mi diario de las movies que voy viendo pues en letterbox también diagonal Brijanes y pues sí con eso terminamos nuestro episodio de hoy es el más cortito hasta la fecha pero tampoco tan cortito así que ahí vamos nos aventamos otra media hora cada vez le vamos cortando de 5 en 5 la meta es llegar a los 15 minutos de programa pero bueno pues sí entonces esta fue la edición 157 esquina del cine nos vemos la próxima semana saludo bye chau Música 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 Música